¿Cuánto te pudo sonar? Pues es que estaba aquí solo Me había costado recordar Me hizo la melancolía Y que tenía que hablar A veces en tu noche en la caballa en tu voz A veces y en ese día hemos salido a todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que han cambiado Bueno, bueno, tú quedaste Lo mismo es para que me escribes ¿Qué tal te va con el trésor? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo curando lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro afino Esa primera noche ha acabado el turno A veces que no sabíamos antes de los dudos Hoy no quedan casi nadie de los grandes Y los malos han cambiado Han cambiado Bueno pues ya me despido Si temora me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu confianza Pues nada, chica, lo dije yo Basta preguntar si nos vemos Yo sigo con mis canciones Yo sigo con tus sueños Yo sigo con la noche en la campaña del turno Y dices que no sabías Traté todos juntos Uno quedo casi Traté de dos de antes Y nos dan Han cambiado Han cambiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!